Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Nos estaba visitando de Barcelona, España El Pastor Julio por el que hemos orado tanto Estuvimos orando por tener una crisis con la Iglesia, con el local Consiguieron un super local Pero yo tengo que decir una cosa Que Julio me pone una talla muy alta a mí ¿Por qué? Él es médico Cuando llegó a Barcelona, llegó a ejercer su profesión Y siendo médico, los que son médicos saben cómo es la demanda de tiempo Él empezó a ser un miembro super activo en la Iglesia Cuando llegó a la Iglesia tenía, no sé, nueve miembros, doce miembros Y él empezó a entregar su vida siendo médico Entonces llegaba inclusive trasnochado de hacer los turnos y volver por la mañana Y llegaba a la Iglesia Y este Pastor que estaba tan agobiado Porque en España no es fácil llevar el Evangelio Pues sintió ese fortalecimiento de tener una columna a su lado Tanto que al tiempo Julio ahora es el Pastor Y entonces él es médico y es el Pastor Y entonces saca el tiempo para su profesión Con los turnos Y llega a predicar De modo que Julio nos pone la pata a usted y a mí Cuando alguien me dice No Pastor, yo no tengo tiempo para hacer la obra del Señor ¿Sabe qué? Me río Me río Es una excusa tonta Si Julio puede Julio, ahí nos saludas por favor Bueno, pues muy emocionado de verdad De estar aquí en Palabra Viva Sabemos que oran por nosotros Que contamos con muchas personas que nos apoyan Y que en este tiempo realmente hemos visto la mano poderosa de Dios Dios ha ido En este tiempo ha ido levantando Empezamos unos pocos Ha ido levantando servidores en la alabanza Escuela dominical Evangelismo Visitación Y realmente yo creo que siempre hay tiempo para poder servir al Señor Y como dice el Pastor Diego Y que eso muchas veces Y que realmente la Palabra lo dice No, no, es que yo estoy muy ocupado y yo no tengo tiempo El Señor entiende El Señor no entiende Que nosotros creyendo la Palabra Nos estemos dando y entregándolo todo por servir a Él Entonces Recuerde que la Palabra de Dios dice Que trabajemos por la comida no perecedera Que a vida eterna permanece Y muchas veces vivimos y trabajamos Pero por lo perecedero Realmente la Palabra de Dios Nos anima a dar la vida Lo que usted esté haciendo Se ha usado Para donde el Señor le ha puesto Porque recuerde que aquí El Señor lo puso a servir Pero cuando usted pone un pie Por fuera de este lugar Es cuando usted es iglesia Cuando usted abre los ojos de las personas Para que tengan vida espiritual A través de Jesucristo Y a través de la Palabra Finalmente Para que nos estén apoyando en oración Nos echaron del local donde estábamos Fue la policía, la alcaldía Porque allí las normas de culto son muy diferentes Pero estamos contentos Porque nos han echado la verdad Porque cuando hay persecución Más fruto y más gloria a Dios daremos Encantado de estar aquí La alabanza Me he gozado mucho Apóyenos en oración Y siempre que vea jugar al Barça En vez de hacerle fuerza a Messi Ore por nosotros Que necesitamos de sus oraciones Gracias Julio Vamos a orar Vamos a orar Yo quería que él predicara hoy Pero por los compromisos no pudo La próxima vez que venga Que por favor Ya se dio cuenta en el poquito ahí Todos ya quedamos Ya no necesitamos predicación hoy Padre Celestial Yo te doy tantas gracias Por la vida de Julio, Jesús Por la vida de Pau, Señor Por la iglesia en que tú le has puesto a servir Señor, que él es ejemplo Para nosotros Padre Celestial Porque él está entregando doblemente su vida Padre Celestial Obra con poder Bendícelo Bendice a su esposa Bendice su casa, Señor Y bendice la iglesia Y levanta aún más, Señor Hombres piadosos Mujeres piadosas Que sirvan para la obra Nosotros nos sentimos orgullosos De ser compañeros En esta vida de fe Gracias en el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!